Tengo ganas de comerte hasta la sombra y olvidar que un día nos hicimos mal Tengo ganas de tirarte del pelo mientras te lo meto por verte aparición Tengo ganas de olvidarnos de la hora y que aunque tarde lleguemos nos da igual Tengo ganas de comerte a besos aunque ya sabemos como va a terminar Quiero me regales tiempo, no me basta con un momento Lady no se que me hiciste, extraño mas que a tu cuerpo Quiero otra vez olerte o otra vez sentirte, crazy desde que te fuiste Te extraño para que mentirte, quería divertirme y ya no se como escapar de ti Final feliz pero sin ti, baby ya ven o salte de mi en el siguiente baile Te imagino a ti encima de mi Tengo ganas de comerte hasta la sombra y olvidar que un día nos hicimos mal Tengo ganas de tirarte del pelo mientras te lo meto por verte acarición Tengo ganas de olvidarnos de la hora y que aunque tarde lleguemos nos da igual Tengo ganas de comerte a besos aunque ya sabemos como va a terminar Esa niña es veneno de cobra, si te descuidas el cora te roba Sus besos saben a rica moda, su mente es distinta, ella esta loca Mueve la tapa y te explota la chota, se mueve callada en la noche no es tonta La encanta rumbear y agarra buenas notas, no tiene miedo, ella es una diosa Llena de problemas, nunca muestra pena, es una doncella pero callejera Rompe la acera, es muy mal, está muy buena, me llamo en la mañana a ver si mi cama la espera No quiero que nadie más me hable de amor, solo besame y démonos al placer de estar juntas otra vez Tengo ganas de comerte hasta la sombra y olvidar que un día nos hicimos mal Tengo ganas de tirarte del pelo mientras te lo meto por verte acariciar Tengo ganas de olvidarnos de la hora y que aunque tarde lleguemos nos da igual Tengo ganas de comerte a besos aunque ya sabemos como va a terminar